Tuve la suerte yo ya de leerme completito el libro y hay muchas cosas que las voy a mencionar que para nosotros las tomamos como inspiración, como lecciones que sentimos que van a servir y ese es el valor yo creo de haber hecho el esfuerzo de documentar, de sistematizar porque ahora podemos contagiar a otros. Desde el mismo nombre yo creo que ya ahí está la expresión también del momento que estamos viviendo en lo que llamamos el movimiento agroecológico, cuando hablamos de mujeres y territorio precisamente creo que el liderazgo que están asumiendo las compañeras mujeres está permitiendo dar unos pasos mucho más concretos, más aterrizados, quizá menos utópicos a lo que algunos varones estamos acostumbrados, disculparán. Y eso es una gran lección, esa reivindicación permanente, esa lucha que viene desde la casa, desde la economía del cuidado, desde lo cotidiano, desde ahí viene esa resistencia que nos está inspirando a crear una ordenanza, porque es básicamente yo creo una ordenanza que busca cuidar el alimento para todos, para todas, que todo el pueblo pueda tener la alimentación de verdad. Yo creo que ahí hay un espíritu muy maternal y muy humano que es una enorme lección que están dejando. Lo otro que tiene que ver con territorio, creo que es un gran salto también que veníamos reclamando hace muchos años, antes nosotros pensábamos mucho en la finca y de hecho hay hermosas fincas que se han desarrollado muy bien, que son, ejemplo, las fincas agroecológicas que nos demuestran que sí se puede, que hay respuestas tecnológicas, que hay respuestas mucho más eficientes que lo que encontramos en la llamada Revolución Verde, pero al rato nos quedábamos en la parcela, en la finca y el salto que nos está permitiendo ver ustedes es que hay que mirar el territorio y la cultura y las montañas y el agua y toda la complejidad del territorio y que las autoridades, que las instituciones, que las escuelas, colegios, los consumidores, todos son el territorio y la agroecología tiene que enraizar en todo, entonces ahí también es otra gran lección que sentimos que nos deja este esfuerzo. Algo para mí muy importante también, el proceso político, que ya lo mencionaron también ustedes al principio, que llevó a la consecución de esta ordenanza, también es una ruptura de la forma tradicional como se ha llevado la política, la forma clientelar de que yo te doy tu canchita o te doy tus bloquecitos siempre y cuando tenga el compromiso de que me vas a reelegir, que me va a dar el voto y en algunos casos hasta que hay ahí los acuerdos económicos, hasta con los dirigentes. Esta es una ruptura radical y está construyéndose un auténtico diálogo-estado-sociedad que es como que debe hacerse la política, eso es política, lo otro ya no es política. Creo que también es importante esa actitud no beligerante con la que a ratos también hay ciertos liderazgos populistas que asoman para tratar de imponer agendas que a la final resultan intereses particulares. Aquí lo que vimos es organización popular bien determinada, muy clara, con una propuesta clara y vimos una autoridad haciendo su trabajo, que es yo escucho, yo recepto y con una visión integral damos la respuesta consecuente según el ordenamiento jurídico, por supuesto, cumpliendo los patrones que hay que cumplir, pero haciendo lo que el mandante dispone. Esa es la forma en que se construye la política, de eso hablamos y creo que esa es otra enorme lección también que nos dejan para los otros territorios, para las formas de gobernanza que estamos viendo. Algunas lecciones también, ya del proceso mismo que podemos nosotros notar, lo primero me parece es que esto ha nacido de una necesidad auténtica, legítima, no es el proyecto que tenía entre sus indicadores que al final del proyecto hay que sacar ordenanza, porque de eso conocemos, ha habido montones, aquí nació de una necesidad, de una reflexión auténtica, en este caso de las organizaciones de mujeres, por lo tanto hay un empoderamiento, hay un deseo y una decisión de que así se camine. Esto que decía Elgad, asumiendo una escucha activa, no clientelar y con una voluntad política de avanzar en la misma dirección, ahí creo que tenemos otro hito clave. Algo que me llamó mucho la atención, que también ya lo mencionó José, este proceso constructivo desde la raíz, que además se convierte en un proceso formativo, educativo, tenemos que saber qué mismo es una ordenanza, qué es política y del otro lado hay que entender, bueno, qué es eso de agroecología, qué es eso de los sistemas de garantía, entonces llegar a un acuerdo incluso conceptual, de qué mismo estamos hablando, creo que ese es un proceso largo, complejo, me imagino habrá sido tedioso a ratos también, pero es la manera correcta en la que se tendría que avanzar si no se hubiese logrado. Lo otro, esta incidencia, esta movilización también hace parte, me parece, es importante del proceso político porque se hace también en la calle y yo creo que nosotros siempre reivindicamos la calle y nos ha demostrado una y otra vez que esa es la expresión legítima, en donde nos vemos, nos sentimos de verdad. Lo otro, como bien decía José, pudo haber sido la ordenanza hecha en escritorio, rápido le pasamos, bien hechita, todo en orden, pero no hubiese tenido probablemente impacto, pero hacer conciencia caminando en la calle, mostrándose en el pueblo con voz propia, que la gente vea, que hable de eso, por qué saldrían, qué es eso, de qué están hablando, ese es un proceso también fundamental y me parece que es una gran lección. Finalmente, algo muy valioso me pareció es que si bien había un liderazgo de la organización comunitaria de las compañeras mujeres, pero hubo un proceso integrador, que vengan todos al debate, que se invite a los diferentes actores, que también den sus visiones, que también enriquezcan la propuesta, yo creo que eso también es una muestra de humildad también, de que no tenemos la respuesta absoluta, podemos convocarnos todos para que esto tenga mucha mejor visión. El derecho al espacio público, que creo que con las propuestas de la comercialización abierto, el uso de ese espacio público, creo que es ese ejercicio de recuperar la soberanía alimentaria, recuperar el control democrático sobre los mercados, sobre la economía, que es lo que hoy está totalmente atomizada y controlada por esos actores de gran capital y ahí creo que está un aspecto de fondo en la propuesta. Me ha parecido muy importante también el reconocer que hay un soporte jurídico, el esfuerzo que se hizo en la constituyente del 2008, en la ley de soberanía alimentaria, la ley de economía solidaria, finalmente se está reconociendo que ahí hay elementos claves de la normativa ecuatoriana que son avances y que ahora se están viendo ya en un territorio más aterrizado, creo que eso es algo que tenemos que aprender en otros territorios. Y por último, los desafíos que nos dicen y que creo que ahí está también el momento clave ahora, el reconocer que no es un asunto acabado me parece muy importante, una ordenanza, bueno, es un hito, es una normativa, es ya la expresión de todo este trabajo, sin embargo, tiene que llegar, estamos ya viviendo este momento de la ejecución, ahorita recién vamos a evaluar si todo ese esfuerzo ha valido la pena, si vamos a sentir ya, digamos, en carne los cambios en la nueva política. Entonces, la abeduría, el acompañamiento, la evaluación permanente de esto y más bien dicho, desde las mismas compañeras, desde las mismas comunidades y familias, decir sí, estamos sintiendo que esta ordenanza nos está cambiando la vida, aunque sea un poquito y eso ya será bastante, porque va a sentir que ese esfuerzo valió la pena y que fue un fruto de un trabajo bien hecho. Entonces, estamos entiendo, yo en ese momento, yo solo les pediría que este proceso que ustedes han vivido, no se quede solo con ustedes, compártannos a los otros pueblos, a los otros territorios, necesitamos buenos ejemplos como este para que realmente este país empiece a cambiar. Eso es lo que sentimos y lo que agradecemos de esta invitación y felicitaciones por este trabajo.